Pues nada, hoy tomo la decisión de irse de Colombia y pues a mí me da súper duro todo eso. Y sí, hoy me encuentro en la ciudad de Bogotá. Estoy aquí en un terminal de transporte, estoy un poco triste. Hoy estoy aquí de momento, la verdad no es porque quiera venir o porque venga a pasear o porque venga solo a grabar este video. Yo creo que todos en algún momento tenemos una despedida triste, ¿no? Por X o Y motivos, ¿cierto? Hoy vengo a darle la despedida a un gran amigo. Creo que es uno de los tres amigos que yo tengo en mi vida, ¿sí? Que le puedo decir amigo. Les quiero poner en contexto. Hace cinco años atrás yo hice una amistad del otro lado del planeta. Sí, tengo un amigo chino. Hoy se va. Hace cinco años yo tenía un negocio de comida rápida. Luego mi mami puso un restaurante. Empecé a trabajar con mi mamá en el restaurante y yo dejé de lado mi carrito de comida rápida. Y pues bueno, no nos iba tan bien en el restaurante con mi mamá. Entonces yo decidí buscar un trabajo para poder pues obviamente sostenerme económicamente para el arriendo y para la comida. Pues un día una tía me dice, hijo vaya y compre un arroz chino a tal parte. Y pues se me vino a la mente de que por qué yo no trabajaba en domicilios. Y yo tenía la moto, ya había trabajado en domicilios y pues se me hizo fácil dar mi número para trabajar. Entonces yo lo que hice fue llegar a ese restaurante y les dije que si no necesitaban a alguien que hiciera los domicilios del restaurante. Me recuerdo que me atendió el que hoy por hoy es mi amigo. Tomó mi número a los 20 minutos, me llamó por el primer servicio. Y de ahí para acá pues empecé a trabajar con los domicilios. Después yo hacía, digamos, que las compras, lo que hiciera falta, que los mandados, que todo. O sea, todo, todo en general. Habían días que necesitaban meseros. Yo estaba ahí pendiente, cualquier cosa. Yo ayudaba sin necesidad de estar en una nómina, sin necesidad de que me dijeran. Porque empecé a amar mucho el trabajo porque siempre he trabajado en restaurantes. Y cuando llegó pandemia, parce, fue el restaurante que me mantuvo a mí porque muchas personas quedaban sin trabajo. Era muy duro, ¿sí o no? Por eso hoy por hoy estoy muy agradecido a Chen, que es un buen ser humano que se fue convirtiendo en una amistad y más que mi amistad, un jefe. Muchos dirán, pero ¿por qué está triste si fue un amigo? Parce, este señor se convirtió literal en un papá. Pues yo nunca he tenido un papá en el cual estaba así conmigo. Él sabía cómo vivía yo, yo cuánto ganaba, él sabía yo qué hacía. Aparte de lo que trabajaba en el restaurante. Él me decía, ya almorzó, ya comió, tiene hambre, venga al restaurante, ayúdeme a esto, ayúdeme a lléveme allí. Que yo estaba enfermo, que vaya a comprar esto, que tal. O sea, es que es algo que uno dice, pues madre, hay personas que no son familia de uno, pero pasa el tiempo y salen pareciendo ser un familiar. O sea, eso se convirtió en que más que tener un trabajo es como una casa. Pues nada, hoy tomó la decisión de irse de Colombia y pues a mí me da súper duro todo eso porque el cariño que le agarré, porque me apoyó mucho, compartimos muchos momentos, los viajes. Pues creo que él quería salir por algún lado y me llamaban a mí. La verdad nunca me va a morir, como dicen por ahí. Pues hoy es la despedida aquí en Bogotá. Ya se va para su país natal, China. Y pues creo que va a ser duro para mí. Pues yo sé que él va a estar feliz con su familia. No siento más, pues esperar que pase el día. Hoy voy a pasar el día con él hasta que llegue la hora del vuelo. Y pues nada, acompáñenme. Después que nos encontramos nos fuimos para un centro comercial a comprar algunas cosas, a hacerle unas vueltas y a comer un delicioso heladito. Cuando ya llegó la noche nos fuimos para el aeropuerto y aquí estamos viendo el check-out. Yo hice una carta solo que en español. Usted llega ya a China tomando foto a esto y taraudiendo, ¿sí? El abrazo. Con el corazón, ¿sí sabe? Así queriendo mucho. Que muchas gracias por ti, al papá. Que muchas gracias por todo, que lo quiero mucho. Muchas gracias por el trabajo, por el apoyo. Gracias por todo. Gracias a usted. Y bueno, aquí nos devolvemos para la casita. Me quedo con lo que aprendí de él. Buenos días, Sao Shanghao. Buenas tardes, Shao Hao. Y buenas noches, Buenas Shanghao. Así que es bueno siempre aprender. Y sí, señor, estoy triste. Adiós. ¿Qué eso significa en chino? Si de si anchen, wo henchang sing. Bye, bye. Los quiero mucho. Chao.